El siguiente programa es para todos. 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 Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo. El siguiente programa es para todos. 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 soberanos misterios y os adorno con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza, os ruego por el amor que tuvisteis al divino niño, me abracéis en tan fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Miren, miren, una estrella, vamos, vamos. Nació el Mesías, nació el Mesías. Vamos. María, aquí te traigo el regalo para el Mesías. María, aquí te traigo el regalo para el Mesías. María, acá te traigo oro para el Mesías. Debajo de un duranero, Santa María soñaba, y el árbol se va llenando de tenues a las rosadas. Debajo de un duranero, Santa María soñaba, y el árbol se va llenando de tenues a las rosadas. Con la sembrana en la tarde, y el mensajero de amor, con la sembrana en la tarde, y el mensajero de amor, sobre la hija y el niño, como una y como otra flor. Sobre la virgen de niña, como una y como otra flor, como una y como otra flor. A la orilla de la fuente, calla la virgen morena, su silencio transparente, alaba la agua serena. El niño duerme en sus brazos, como el lucero en el cielo, para que no se despierte, detiene vuelo su vuelo. Para que no se despierte, detiene vuelo su vuelo. Debajo de un duranero, Santa María soñaba Y el árbol se iba llenando de tenues a las rosadas Debajo de un duranero, Santa María soñaba Y el árbol se iba llenando de tenues a las rosadas Por la selva de la tarde, fiel mensajero de amor Por la selva de la tarde, fiel mensajero de amor Sobre la virgen y el niño, como una y como otra flor Sobre la virgen y el niño, como una y como otra flor 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 Gozos, dulce es mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven o tarde, santo Ven, 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 niñito Ven a nuestras almas, niñito Ven, 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 hermoso Ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas No, tarde, santo, no, tarde, santo, niñito, ven, ven, amén, Jesús, viva. Osa pieza suma del Dios soberano, que le falte el case, terra o sacro. O divino niño, ven para enseñarnos la fuerza que hace verdaderos sabios. Ven, 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 niñito, ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 hermoso, ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No, tarde, santo, no, tarde, santo, niñito, ven, ven, amén, Jesús, viva. Ona y potente que a Moisés ha hablado, de Israel al pueblo, dicen los mandatos. Aben prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuertes brazos. Ven, 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 niñito, ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 hermoso, ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No, tarde, santo, no, tarde, santo, niñito, ven, ven, amén, Jesús, viva. O raíz sacrada de José que en lo alto presenta al orbe de tu fragante nardo, o dulcísimo niño que ha sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo. Ven, 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 niñito, ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, hermoso, ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 amén, Jesús, viva. Ya ve, David, que hará el desterrado, las cerradas puertas del rey y palacio, sácanos, oh niño, con tus blancas manos de la carcel triste y que labre el pecado. Ven, 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 niñito, ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, hermoso, ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, amén, Jesús, viva. O lumbre de oriente, sorteo eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor, veamos, niño tan precioso, dicha el cristiano, luce la sonrisa de tus dulces labios. Ven, 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 niñito, ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, hermoso, ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, amén, Jesús, viva. Es feo sin macha, santo de los santos, sin igual imagen, del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva el desterrado y en forma de niño, da el misero amparo. Ven, 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 niñito, ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, hermoso, ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, amén, Jesús, viva. Ven, 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 rey de la nación, rey de la nación, hermano, pones, barra, планero, pasos, Bayanero, mi, que apacienta, con su ave callado, ya la beja risca, ya el cordero manso. Ven, 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 niñito, ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 hermoso, ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas, no tardes, santo, no tardes, santo, niñito, ven, ven, amen, Jesús, viva. Abraza en los cielos y llueve en lo alto, bien hecho rocío, como riego santo, o hermoso niño, o Dios humanado, luz hermosa estrella, brota, 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 el campo. Ven, 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 niñito, ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, hermoso, ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, amen, Jesús, viva. Ven que ya María previene sus brazos, de sus niños vean tiempos cercanos, ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrado. Ven, 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 niñito, ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, hermoso, ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, amen, Jesús, viva. Del débil al silo y del lente a amparo, consuelo del triste, salud del desterrado, bien mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi vino hermano. Ven, 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 niñito, ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, hermoso, ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, hermoso, ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. Ven, 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 amen, Jesús, viva. Ven salvador nuestro porque en suspiramos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas niñito, ven, 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 hermoso. Ven a nuestras almas niñito, ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto niñito. Ven, ven, amén, Jesús, viva. Oración al Niño Jesús Acordaos, oh dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya, a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de la infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que soy la misma verdad. Venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh Niño omnipotente, seguro de que quedará frustrada, seguro de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de vuestra divina promesa, acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén. 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 Estrella la voz celestial, duerme en mi dulce Jesús, duerme en mi dulce Jesús. Noche de paz, noche de luz, ha nacido Jesús. Paz, zorcillos que oír anunciar, no temáis cuando entréis a adorar. Porque ha nacido Jesús, porque ha nacido Jesús. Desde el pesebre del niño Jesús, la tierra entera se llena de luz. Porque ha nacido Jesús, entre canciones de amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí hemos llegado con esta novena de guinaldos que realizamos desde la televisión de los andinos. Muchas gracias a toda la comunidad que nos acompañó durante estos nueve días de novena de guinaldos. Y por supuesto a ustedes, televidentes, por fidelizarse con nuestro canal. Y seguir también desde sus hogares esta transmisión. Agradecemos al coro andino que cada novena, pues que fuera, sin la amenización que ellos nos dan. Y sin esas dulces voces que nos brindan para celebrar esta Navidad. Agradecemos también a nuestros patrocinadores. Ellos son de los Andes Cooperativa, Grupo Empresarial Cotransandina y Comsap. Un gusto, como siempre, haberlos acompañado en esta novena de guinaldos. Que en esta noche nazca el Niño Dios, no solamente en sus pesebres, sino en cada uno de sus corazones y sus hogares. Y traiga mucha paz, mucha alegría y por supuesto, mucha prosperidad para el Año Nuevo. Hasta una pronta ocasión. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Somos el Cobro Andino que venimos a cantar! Somos el Cobro Andino que venimos a cantar! Es la Navidad Latina que se ha de prosperidad, es la Navidad Latina que se ha de prosperidad. Por la paz pedimos, por la paz soñamos, que no muera ni Dios, no hayas de prestariedad. Y sabor de guerra, siempre una esperanza, y la lluvia divina, alumbra la vida. Por Dios, alumbra la vida, para todos, alumbra la vida, cantando, alumbra la vida, y triunfando, alumbra la vida. Somos el Cobra Andino que venimos a cantar. Somos el Cobra Andino que venimos a cantar. Es la Navidad Latina que se ha de prosperidad, es la Navidad Latina que se ha de prosperidad. Por la paz pedimos, por la paz soñamos, que no muera ni Dios, no hayas de prestariedad. Por Dios, alumbra la vida, para todos, alumbra la vida, cantando, alumbra la vida, y triunfando, alumbra la vida, muy alegre, alumbra la vida, con mi cumbia, alumbra la vida. Y el Cobra Andino les desea feliz Navidad. Y el Cobra Andino les desea feliz Navidad. Y el Cobra Andino les desea feliz Navidad.